son diferentes formas de encuadernar y digamos que que tiene mucho que ver también con lo que a mí me gusta que es la encuadernación artesanal pero también está la encuadernación pues ya como a nivel más industrial lo que les quería mostrar es un poquito también cómo se puede aplicar yo siempre suelo encuadernar mis trabajos de la misma manera les voy a mostrar tres en particular el primero esto fue para una clase de foto 3 donde estábamos trabajando foto álbum la idea de este tipo de encuadernación este artesanal está sobre todo rústica en tanto que el objetivo es que se vea pues el hilo y este pues era un foto algo que yo quise trabajar como como sobre mi familia este otro ya era como de una serie de poetas de la generación del 27 creo que yo trabajé a manuel alto laguirre y bueno el caso es que lo que con por lo que les traje estos ejemplos es para que puedan mirar como la variedad de cosas que se pueden hacer a partir de esa encuadernación aunque yo siempre encuaderno de la misma manera tanto por el grosor del hilo porque si se fijan aquí es más delgado aquí es un poquito más grueso como el mismo color porque aquí es como estos dos primeros son como el mismo tono y este último es de un tono diferente y pues así que se vea como distinto y yo siento que le da como un valor agregado y yo les decía esta mañana los de gráfico que les va a ser de muchísima ayuda porque digamos que una cosa es cuando uno lo lo cose al lomo o sea con la grapadora pero siento que a nivel de trabajo es cuando les toque en lo que tiene que ver con diagramación en general cualquier tipo de trabajo siento que les va a ser como de muchísima ayuda pero pues ya entrando en materia digamos que estos son los materiales que estaban en la página que que es lo ideal que tengan y sobre todo porque es con lo que yo trabajo entonces usualmente es como el bond que lo ideal es que sea delgadito no muy grueso la opalina si ya más gruesa porque digamos que sería como las portadas las portadillas y las páginas internas abajo los hilos en realidad no hay pierde que sean hilos que se yo como de coser normal eso sí lo ideal sería entonces que quede un poco más grueso porque como esos hilos son en algodón tiende a soltarse un poquito la costura y nada las agujas puse hay un montón porque yo siento que depende mucho con lo que se sientan más cómodos y y el punzón que es como lo más cómodo para hacer como los huequitos donde se va a trabajar aunque en algunos casos extremos cuando no encontraba el punzón usaba como esas chinches que se usan para para poner papeles y ese tipo de cosas entonces nada pues esos son los materiales y pues nada es entrar en forma que bueno antes yo de saltarme digamos que yo hice como el paso a paso para que no se me vayan a perder pero igual necesito que los que más puedan prendan las cámaras para yo saber en qué paso van o si van atrasados o si quedaron bien o no y pues nada o sea entrando en materia yo les recomiendo que para trabajar las páginas internas puse por ahí cuatro hojas no más porque si no les queda muy grueso y eso molesta bastante una duda este este esta presentación la vas a subir a alguna parte no lo había pensado pero pero si lo quieren sí no hay ningún problema igual la grabación si se sube después a la página de inducción entonces para que la puedan igual revisar y pues igual ya no solamente que los chicos que están en la inducción sino también los monitores si quieren prender la cámara también porque me serviría mucho para hacer si estoy siendo clara o no y pues nada yo creo que lo primero sería empezar como coger las hojitas así en formato horizontal todas tanto la de la portada como las páginas internas y doblarlas así en la mitad horizontalmente así todos de tal manera que les vayan a quedar así o sea y lo ideal es que en esta parte lo aplasten bien 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 porque así va a ser muchísimo más fácil empoderar si pueden con si pueden con la uña bien pero si no con una regla sería súper útil también que lo hiciera y ya digamos que yo voy un poquito adelantada porque yo hice todo antes de para que no nos para que no nos quedemos colgados con eso ya y cuando cuando terminen me avisan para yo saber que puedo seguir con el siguiente paso por una pregunta mis materiales son muy reciclados cosas como hojas recicladas y carpetas igual manera también me sirve cierto sí claro lo sea lo importante es que las páginas de adentro así sean hojas recicladas como que sean delgadas digamos que yo propuse como el formato carta y porque es el más sencillo pero que tengan tamaños similares el de la portada y el de las páginas internas pero si no hay ningún problema gracias no te preocupes disculpa una pregunta el doble es es horizontal o a lo largo ay no esas preguntas me corchan creo que es a lo horizontal o sea si coges la hoja en horizon o sea mejor dicho si coges la hoja así que te quede así pero que mejor dicho es como si el doble es parártica ya la idea también es que se relajen en ese espacio tengo que confesarles que cuando yo empecé a encuadernar me estresaba tanto no soy una persona muy paciente entonces al principio se me hizo complicado pero pues ya es cuestión de práctica ah no no pasa nada o sea total el que el que no tenga materiales pues igual creo que a todos les sirve como como ver el paso a paso de cómo termina y no o sea yo lo hablo es más desde mi experiencia desde diseño gráfico pues que en algún punto nosotros empezamos a hacer ese tipo de cosas que les mostraba que fotoalbumes que publicaciones impresas que no son tan extensas como no sé vamos a invertir un libro o no entonces es como depende también del tipo de entrega entonces y me refiero como encuadernado es con el hilo porque a veces pues lo grapas y ya no hay pierde y cuántas hojas son por dentro yo les propongo que mínimo sean cuatro porque es como lo más delgadito y es como para ir aprendiendo porque yo he hecho encuadernación con 20 hojas y pues es más cameyudo entonces hasta ahora que es la primera vez que lo estamos haciendo pues yo les recomiendo eso y no me importa si la aguja es muy delgada ay yo no sé qué es mi aguja esta es la no sé si se vea esta es la aguja que yo siempre uso digamos que es delgada pero es larga pero es por lo que como yo me siento cómoda cuadernando pero pues hay de todo yo tenía más creo que al contrario es mejor porque cuando la pasas por los huequitos del papel pues es más fácil de utilizar yo creería que más que subirlo a la página de inducción yo creo que les pasamos ese video al correo para que lo puedan tener por ahí ahorita Michael creo que tenía la mano levantada pero no sé si la bajó porque ya resolvió su duda o qué pasó sí, sí, porque me resolvió la duda era lo de cuantas hojas es que yo no estoy viendo yo estoy leyendo es el chat no, sí, dale, yo te comunico cualquier cosa entonces mejor por el chat sí, no, y pues igual si alguien tiene la mano levantada Julián se me hace selfa como de avisarme, sería muy útil sí, sí, sí listo, gracias tranquila, yo también soy súper impaciente o sea, haciendo la exposición uy, me impaciente tanto porque a veces uno se en el proceso es supremamente válido equivocarse pero a mí eso me frustra muchísimo entonces nada, es de tenerle mucha paciencia y ahí le vas cogiendo el tiro ay, es que eso tiene un nombre que ahorita ahorita se me olvida pero es que ese hilo es un poco más grueso o sea, se cuenta el material ¿es el hilo de nylon? dime ¿es el hilo de nylon de pescar? no, porque el nylon tiende o sea, tiende a no coger la forma por lo que se hace como una especie de nudo pero no, eso tiene otro nombre que ahorita se me olvida pero es el hilo más delgadito uno que es tipo hilo, hilo como si tú fueras a coser con él yo me imagino que ese sirve la verdad es que nunca lo he trabajado porque ajá, yo uso lo que hay en mi casa y en mi casa solo hay hilos de algo tengo este hilo, wow mira, es como hilo de bordar sí, no, yo creo que está bien porque mira que yo lo que hice fue ay, ¿dónde está? como yo tengo y me tiré la mano levantada otra vez con respecto a lo del hilo sí, porque yo lo que hago es que es como el de coser pero me toca ponerle como dos para que sea lo suficientemente gruesito ah, entonces yo creo que sí sí y Michael, ¿qué ibas a decir? ah, sí ¿se puede con hojas de lo cuadriculado? sí, no pasa nada o sea, igual el taller de ahorita es para que aprendan cómo se hace entonces no pasa nada no, no pasa nada no pasa absolutamente nada y es para que tengan como un momento de esparcimiento o sea, esto no es entrega o sea, no les vamos a exigir yo no les voy a calificar nada no les voy a decir que se acuerdan tan horrible ay, no sé cuál es el hilo de macramé ilústrenme María José también tiene levantada la mano María José, dale habla ya, perdón, es que no se me prendía el micrófono iba a preguntar es que no había listado los materiales entonces mientras estaban explicando salí corriendo a buscarlos entonces quería saber en qué paso van no, lo primerito que es doblar las páginas las hojas supongamos que estas son las hojitas que tienes tamaño carta la coges en horizontal y la doblas así lo ideal es que sean como cuatro cuatro hojitas de las páginas internas y pues la de la portada y ya ah, ok gracias y me avisan cuando ya esté Paula, una duda pero más como contigo hay algún problema es que yo voy a pues voy a ver buscar el video el fin de semana porque justo ahora no tengo los materiales pero pues quiero hacerla o sea, quiero hacerlo para aprender ¿hay algún problema? si yo el fin de semana te escribo por whatsapp y te muestro cómo me quedó no, no, no te preocupes no pasa absolutamente nada yo estoy para ayudarles gracias tranquila, con gusto hola ay, yo tampoco alcancé a comprar las cosas entonces probablemente pueda hacer lo mismo pero aquí estoy viendo ah, no, sí no te preocupes no hay pierde o sea, yo creo que de paso también le sirve porque si ven ya con calma lo pueden hacer en la casa gracias no sé si les parece voy siguiendo con el otro paso para que sepan qué es lo que toca hacer después de que doblan las hojas la idea es que cojan una regla como esta si ven que tiene como los centímetros y le hagan como unas marquitas con lápiz ojalá que no sea un lápiz muy fuerte que lo hagan no sé cada centímetro cada centímetro y medio cada dos centímetros yo usualmente lo hago cada dos centímetros cada centímetro porque me parece que le da como un poquito más de resistencia pero obvio pues es cuando son trabajos más gruesos pero ahorita que están ensayando lo pueden hacer Paula perdóname perdóname no, tranquila, cuéntame lo que pasa es que estoy teniendo bastantes problemas de conexión y no sé si sea posible o sea porque la verdad sí me gustaría o sea, inclusive pude comprar los materiales para hacerlo sí pero la verdad es que está como un perraco como tener una conexión estable no sé o sea, este video después lo podemos tener nosotros o sí, sí no sé o sea o no sé si también les parece que los yo les paso por el grupo de diseño este PDF que estoy presentando pero que si quieren los demás inductores también les pasen el PDF que es como el paso a paso que yo intenté hacer ah, vale Paula muchas gracias vale, tranquila con gusto ah, bueno lo otro que les iba a decir es que no tienen que hacer esa marcación en todas las cuatro páginas sino sino que la idea es que hagan como un cuadernillo después de que lo doblan digamos que aquí están las cuatro páginas ya las cuatro hojas perdón ya dobladas entonces lo que empiezan a hacer es como meter una encima de la otra para que quede así un cuadernillo y esa marcación pues en la portada digamos que es esta la hacen hacia este sentido supongamos que esta es la portada lo doblaron así y la portada por fuera quedaría acá así entonces esa marcación que van a hacer con la regla y el lápiz tienen que hacerla aquí como en el lomo como de a un centímetro y yo lo que hago es hacerlo dos veces como para que me quede un poquito más preciso en las páginas internas entonces si ya armaron el cuadernillo y les quedó así yo lo que hago es que cojo la página que está aquí adentro y hago la marcación aquí o sea como en esta parte de la hoja y solamente necesitan hacerlo una sola vez porque pues el resto como el resto de las hojas digamos que están pegadas pues al hacerle el hueco pues pasa el resto de las hojas no sé si fui clara con eso o tienen alguna duda a ese respecto yo tengo una duda pero es o sea para los trabajos que son en plan más extensos digo 20 páginas o lo que sea cuando uno dobla y va poniendo otros adentro como que en la el borde sé que los de la mitad quedan más salidos sí hay que hacer digamos que con ese tipo de trabajos lo ideal es que es que lo primero lo prenses manualmente porque pues obviamente no vas a encontrar una prensa entonces yo lo que hacía o lo que hago con los trabajos de la carrera es que les pongo como varios libros encima y lo dejo como un día y luego me voy a una papelería donde tengan una guillotina y le pido el favor que sí me lo guillotina porque lo que hace eso es como darle al que quede parejito y básicamente eso se hace cuando son muchas páginas gracias perdón perdón es que me perdí o sea pongo todas las hojas una encima de otra y luego ¿qué hago? bueno pones las hojas todas una encima de otra como formando el cuadernillo y ese paso que ves ahí si ves lo que está en la imagen que la idea es como coger una regla y hacer marcaciones con el lápiz para la portada lo que haces es que si esto está así lo coges de afuera donde estaría como el lomo se le llama esto y aquí haces las marcaciones pero lo que yo recomiendo es que hagan doble marcación o sea como una por fuera y una por dentro para que les quede un poco más preciso ¿en cada hoja? no solamente en por fuera y por dentro exactamente como por fuera y por dentro suponiendo que que esté por fuera es la portada gracias tranquilo con gusto ay no me he visto estos de acá ay no sé que se gana la mejor encuadernación nunca pensamos eso con los monitores y sí ya les pasé el pdf a los monitores por el grupo de nosotros para que se los roten a ustedes y sí las hojas para hacerles para ponerles los huequitos sí hay que ponerlas con una superficie más que suaves como que no se vaya a dañar como algo así como una mesa de corte yo no tengo mesa de corte porque nunca la compré entonces yo cojo como un cartón grueso que no se me vaya a tirar la mesa porque si no el punto es ese que te tiras la mesa donde sea que estés trabajando eso sí cualquier cosa sirve ay no sé Camilo les puede responder mejor esa pregunta cuánto vale una mesa de corte pues ven en las tablitas en la 45 que son bastante prácticas porque pues ustedes las pueden llevar para todo lado las van a necesitar en la universidad porque obviamente no pueden dañar las mesas de la universidad y pues para cortar en cualquier lado la tablita la normal o sea la que es como de que les digo la que es como más grandecita de 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 carta valen como 13 mil pesos y hay una que es más grande que la recomiendo comprar porque pues para maquetas si funciona mucho que vale como 40 entonces pues tampoco son caritas y se consiguen fácil y lo otro es que bueno digamos que en algún punto vamos a tener que volver a la presencialidad y en el edificio de gráfico prestan las 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 mesas de corte y ya no sé si quieren que vaya siguiendo con el otro paso o los espero otro ratico pues porque sé que tienen como media hora no es por acosar y no sé esa pregunta ¿de qué tamaño es la tabla de corte 40? yo las tengo por acá ya se las muestro dame un sonido ¿dame un sonido? vame un sonido Gracias. Entonces, bueno, esto era lo que yo les decía, ya ahora cuando hacemos ahora sí los huequitos, supongamos que esta es la portada, hicieron las marcaciones aquí afuera. No sé si en la imagen se alcancé a notar que es muy distinto como cuando uno le hace presión así, porque digamos que todo el papel que se rompe queda aquí adentro. Entonces, la idea es ocultar ese papel, porque si no se vería horrible. Entonces, como les decía, como este es el lomo, tienen que hacer los huequitos en el mismo sentido donde pusieron las líneas, al menos en la portada. Esta es mi opalina, que es la portada, que es un poquito más gruesa. Y ya lo que tiene que ver con las páginas internas, yo qué es lo que suelo hacer. ¿Veis cómo se fijan? Lo que hice fue, aquí está mi marcación interna con el lápiz. Entonces, yo lo que hago es desde aquí adentro, porque si esto es el afuera, pues esto es como lo de adentro. Desde aquí adentro es donde le empiezo a hacer los huequitos, para que el papel que queda roto, que es como aquí afuera, no se ve. Y lo que les recomiendo es que pongan las cuatro hojitas, o las que sea que hayan usado, como con un clip o algo para agarrarlas, para que no se les corra. Porque si no, encuadernar es un fastidio, porque todos los huecos quedan distintos, y eso es un estrés. Sí, eso está perfecto, Pilar. Eso está bien. O sea, cualquier cosa que les sirva para agarrar el papel. Y ya, y pues, lo que les decía, yo lo suelo hacer con un punzón, porque es mucho más cómodo, pero ajá, en aras de la recursividad, los chinches también funcionan, porque le pueden hacer como presión con el dedo. Y ya. Y ahí fue en el paso que yo me quedé, entonces lo voy a hacer como al tiempo con ustedes. Entonces, aunque yo ya la portada, ya la tenía, porque para tomar, o sea, para hacer el taller, lo hice como dos veces, y habían cosas que no me acordaban. Ah, bueno, y de paso les digo que ese tipo de encuadernación en particular se llama encuadernación cadeneta, porque lo que vamos a hacer con el hilo es generar como una especie como de eslabones. Una pregunta. Sí. Es que no me quedó claro, o sea, perforamos de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. Depende, ¿de qué me estás hablando? ¿La portada o las páginas internas? O sea, tómalas como dos cosas aparte. O sea, me refiero, iba a pensar en perforar las dos cosas al mismo tiempo, las hojas y la portada, la pasta, por decirlo. Digamos que sí lo puedes, sí lo puedes hacer, pero ¿sabes cuál es el problema? Que o se va a ver todo lo que perforaste aquí, o se te va a ver aquí. Ah, ya, ya. Como más enhorroco, les digo que lo hagan por aparte, para después no tener problemas al coserle. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿A quién está hablando? Hola, José. Buenas tardes. Sí. 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 Ah, bueno, y lo otro también es que ojalá que los huequitos que le están haciendo al papel no queden corridos, o sea, que no queden más a la derecha o más hacia la izquierda, sino que queden como en toda la mitad donde hicieron el doblez, para que después, cuando vayan a usar el hilo, no se les empiece a correr. Ahí lo otro también es que lo bueno es que, pues, si tienen el punzón o lo que sea, es que le hagan harta presión, aunque no son muchas hojas, pues, pues, lo importante es que quede el huequito en todas. Gracias. 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 Ya más o menos, sí, ya se quedó bien. Más o menos debería quedarles como una cosa así, yo, ay, yo no sé si eso sí se alcanza a ver, sí. Estas son las de las páginas internas. Entonces, si se fijan, aquí es donde queda pulido, porque es en teoría, si uno fuera a escribir algo, pues, esto es lo que se ve. Y esto de aquí, que es donde queda como el papel que sobra, es lo que se tapa con la portada. Y ya. No sé si ya puedo seguir o hay alguien que falte, ¿sí? Ahora, vamos con lo doloroso. Esa muchísima paciencia. Pau, yo creo que ir calculando tal vez más o menos de acuerdo al tiempo, o sea, para que alcancemos al menos a presentar todos los pasos. Y no que por eso es la mitad. Sí, 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 por eso. O sea, por eso mismo quiero dejarles como explicado cómo se hace esa encuadernación y ya, pues, si lo pueden terminar o no. Y nos comparten las fotos, sería súper, ay, esta pendeja, hace el raro. Después de que hacen los huequitos, pues, lo importante es, ajá, que el hilo esté en la aguja. Y tienen que hacerle un nudo al final del hilo. Yo les recomiendo que usen harto hilo, porque es mejor que les sobre a que les falte. Y que le hagan un nudo de tal manera que, no sé si se alcanza ahí a ver en la imagen, cómo se va a atravesar de adentro hacia afuera. El nudito tiene que ser como ese soporte, porque si es muy delgado, se va a volar, entonces no sirve. Y pues, obviamente, ese nudo depende del tipo de hilo que use. Yo, como uso uno bien delgado, usualmente me toca hacerle como unos cinco o seis nudos para que eso quede bien. No se me vaya a mover. ¿Quién está hablando? ¿Quién es yo? ¿Quién digo yo que no veo? ¿Quién está hablando? Sara. Ah, Sara. Ya, ya. ¿El nudo va a los dos extremos del hilo? ¿Dime? ¿El nudo va a los dos extremos del hilo? ¿O solo en uno? Solo en uno, o sea, como en este está la aguja, aquí no le hagas ningún nudo, pero sí déjale como algo abundante, porque a mí me pasaba muchas veces encuadernando trabajos que le bajaba como, como esto de hilo, y se me salía y me tocaba volver a empezar, y yo como, no, no puede ser malita, o sea, entonces déjale harto, y haces el nudo ese aquí al final. Listo, gracias. Tranquilo. Bueno, vaya. Creo que José Reina tiene el micrófono prendido. Sí, sí me di cuenta. Gracias. Ay, Dios. Vamos a suponer que ya me quedó listo el nudo. Lo ideal es que no suelten esos clips que pusieron para, para coger las páginas internas. No lo suelten hasta el final, porque si no, eso va a ser un estrés. Y yo lo que recomiendo es al puro principio que lo cojan por aparte, o sea, una cosa es la portada y otra cosa son las páginas internas. Pero lo que vamos a hacer es, es como, ay carajo, atravesar el hilo ya con el, con el nudo, primero sobre las páginas internas, y luego, ahí sí, sobre la portada. Si algo me sale mal, por favor, me tienen paciencia porque también me ha pasado. Que digamos que cuando lo atraviesan así, uno es más fácil, y dos, sí, no, sobre todo es más fácil. Y le da como el soporte para empezar a coser. Entonces, lo que hacen es, obviamente, pasar el nudo de adentro hacia afuera, para que por fuera no se vea el nudo que, que, pues, que tiene. Que por fuera solo se vea la costura. O sea, más fácil. Aquí está la página interna, y aquí salió, y aquí quedó. Yo lo que suelo hacer es comenzar de abajo hacia arriba, para ese tipo de encuernación no importa, pero yo, por comodidad, lo trabajo de abajo hacia arriba. Se me hace a mí más fácil, pero ahí sí también es como quiera. Y si se fijan, entonces, en el lomo, ya estando como en la parte de afuera, se hace como una gotita, no sé cómo más explicarlo, para volver a meter la aguja por donde salió. Que queda como una especie de gotita. Tienen que tener mucho cuidado que no se les vaya a enredar, porque eso también me pasó muchísimas veces que se me ha enredado. Y pueden cogerlo por aparte también, porque al principio es complicado, pero ya como que cuando se alinea bien es muchísimo más fácil. Ay, Dios santo, yo siempre me como el primer hueco. Siempre. ¿Y después de que lo vuelven a meter? Ay, no, mejor yo lo termino de hacer y ya les muestro, porque si no, eso va a ser un enredo. No sé si ese paso sí está claro o alguien tiene alguna duda de cómo se hace o todo claro. Yo tengo una pregunta. No, o sea, no entiendo cómo así, cómo que vuelve a entrar por dónde salió. No, me queda claro. No te preocupes, mira. En el cocido que yo voy, vamos, va así. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Entonces la idea es que hagas como una gotita, como está en la imagen, y vuelves a meter la aguja por este mismo huequito para que te vuelva a quedar la aguja por dentro. ¿Sí me entiendes? Entonces, espérate primero, luego yo. Venga. Vale, ya te digo cómo queda. Ay. Ahí. Ya. Al meterlo por dentro, digamos que yo lo que hago es cogerlo con la mano, ¿no? Eso no se ve. Aquí está colgando el hilo y queda como esa gotica que está ahí, pero mucho más grande y la aguja te va a salir por dentro. ¿Sí ves? Ya salió por dentro. ¿Dónde está el nudito? ¿Sí? Yo no sé si se alcanza a ver. ¿Dónde estaba el nudo? Ahí salió. Entonces, el paso siguiente es meter la aguja por el huequito que sigue. O sea, por este, por el segundo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Veo la cara de no entiendo nada. Es que no. Es que, o sea, te sé que podría meter el hilo, pero no entiendo si es que hay que hacer como, o sea, como hacerle un nudo o pasarlo por encima porque literalmente me quedó el hilo en las manos. O sea, quedó todo por fuera. Lo que pasa es que lo que hiciste fue tirar del hilo, y obviamente se te salió porque cuando lo vuelves a, cuando lo devuelves, por decirlo así, no lo jales, sino déjale como, como una gotita. Aquí, como esto. Porque es de aquí donde se va a amarrar, ¿sí me entiendes? Aquí, mira. Porque si no, obviamente lo que vas a hacer es desamarrarlo. Y ya, cuando tengas eso, lo metes por el huequito que sigue. Ay, ya no. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué es? Ay, ¿dónde está? Eso. Así tiene que quedar. Que eso es como la parte de afuera. O sea, más o porque así es como, ay, yo no sé cómo hacer esto. Porque así es como queda el nudo. O sea, aquí están los, la gotita que teníamos y aquí es donde queda el hilo. ¿Dónde está? Y ahí es donde se hace como esa cadeneta. No sé si esto es claro o yo soy muy mala explicando estas cosas. ¿Dónde está? ¿Así? ¿Así? Sí, sí. Exactamente, así. Y lo que haces es jalarlo hacia el sentido donde estás cosiendo. Es decir, yo estoy cosiendo de abajo hacia arriba, entonces todo el tiempo tengo que tirar la, como el nudo, hacia arriba. Todo, todo el tiempo tengo que tirarla hacia arriba. Solo que aquí tengo tremendo enredo. ¿Me repites ese paso, por favor? Sí, espérame un segundo que aquí tengo. O sea, ¿en qué nos quedamos? Después de que se pasa por el mismo huequito y queda la forma de la gotita más grande, ¿qué sigue? Entonces tienes, ¡ay! la aguja te debe de quedar por dentro, ¿cierto? Como en las páginas internas, ¿sí? Entonces lo que haces es saltar al siguiente huequito que sigue, digamos que, en mi caso era este de aquí arriba. Entonces sacas la aguja por ahí y lo que haces es que la aguja tiene que salir como por la mitad, ¿sí ves? como por la mitad de la gótica que ya habías hecho. Ay, qué chistoso. Y con eso... Tengo una pregunta. Dime. Creo que me perdí muchísimo desde el principio. No te preocupes. Se supone... O sea, tengo el cuadernito, ¿sí? Puse... Metí el hilo por el primer huequito. Sí. Pero... ¿Dónde queda la gotica? ¿Dónde viene a entrar la gotica? No entiendo. A ver, repíteme. ¿En qué parte te quedaste? Metí la aguja por el primer orificio y... Sí. El nudo quedó... O sea, el nudo quedó acá. Y quedó adentro. Pero queda liso. Ajá, sí. Digamos, el nudo quedó adentro y te queda la aguja con el hilo por fuera, ¿sí? Sí. Entonces, tienes que acomodarlo con la mano de tal forma... Es que es muy jodido mostrarlo así. O sea, lo acomodas con la mano de tal forma... Como que tú haces... Tú misma haces la forma de la gotita así. ¿Sí me entiendes? No lo sacas del todo. Porque si no te vas a... Lo que le pasó a Alejandra es que se quedó con el hilo en la mano como... ¿Alo? Y lo... O sea, ahí lo vuelvo a meter por donde lo... Por donde... Por el mismo huequito donde está el hilo. Pero dejas esa gotita. Por fuera. O sea, la gotita queda por fuera. Exactamente, la gotita queda por fuera. Gracias. No sé si yo me volví un ocho. Porque básicamente... Sí, dale. Es que hasta ahorita ya había metido la aguja y no la había puesto a la puerta. Entonces me tocó repetir. Pero no sé cómo... Cómo meter la aguja y hacerlo en la gotita y eso es ahí. Estoy un poco perdida. No te preocupes. Voy a hacerlo. O sea, metes la aguja. Supongamos que yo tengo mi aguja y lo metes acá. Ay, es que es muy jodido. Lo metes... ¿Acá debajo? Sí, en la parte inferior y metes la aguja acá y entonces eso te va a salir aquí por fuera. ¿Sí? Pero la haces... O sea, digamos, está así. Lo haces por este lado. No, al revés. Exacto, por ahí. Ah, para que el nudo no se vea. No sé si hay carajo si alguien más tiene dudas. Porque básicamente con eso ya aprenden a hacer la cadeneta y el resto es un proceso supremamente automático. de ahí en adelante. Una pregunta. Sí. Es que sigo perdida, pero entonces el nudo queda en las páginas internas. Sí, en las páginas internas. Ya entendí. Por fin, gracias. Tranquilo. Se me corrió el nudo por andar. y ya, o sea, básicamente si aprenden a hacer como ese eslabón, así se cose el resto del cuaderno. Se apunta de eslabones. Pero ahí estás cosiendo solamente las páginas internas, ¿cierto? y después ¿cómo se le añade la portada? No, le añades de una vez la portada. Vale. Esto se está corriendo. Qué estrés. Está quedando como así. Sí, exactamente. Así tiene que quedar. Y luego haces exactamente el mismo proceso con el resto de los huequitos. Vale, gracias. Ay, qué estrés. Me desarmó todo esto. Ven, yo ahorita es que no sé si he alcanzado. Creo que no. O sea, yo solo metí el hilo acá como en la primera y luego por detrás y acá como que no le he terminado de meter pero no sé. Sí, no, así es. Pero no, porque lo metiste en el huequito que seguía y es como en el mismo huequito. No sé si estoy siendo clara. O sea, mejor dicho, tienes que, es como si el hilo hiciera una U. como que se arrepintió y lo devuelves. Yo lo vuelvo así. Creo que voy a hacer lo que estás haciendo tú, María José, para que me entiendas porque igual a mí también por andar explicando como que si uno no le hace con fuerza esa cosa se enreda y se me enredó horrible. Y ya. O sea, lo que pasa es que, no sé si se alcanza a ver. Lo que tú hiciste fue como que tenías el hilo aquí afuera, así. Sí, ahí ibas, como en el primer huequito. Y lo que hiciste fue meterlo en el segundo y no, lo tienes que meter en el primero. O sea, por dónde salió la aguja aquí, dónde está el hilo, ¿sí ves? Aquí es donde tienes que meter la aguja. Pero eso no va a hacer que se salga el hilo. Sí, pero lo que haces para que precisamente eso no pase. O sea, lo devuelves, pero no lo devuelves como al 100, sino que, sino que, sino que, lo tienes que coger de algún lado, entonces, ahí lo devolví. A ver si con esto lo estiro. Yo lo que hago es que, si ves que, ya lo devolví, si ves, está por el mismo huequito, pero no lo pasas al 100, sino que lo agarras de algún lado. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Yo usualmente lo trajo así, o sea, como que lo agarro con los dedos de aquí, aquí arriba, para saber por dónde me va a salir la aguja. Entonces, y ya lo que tienes es que el hilo está por dentro. ¿Sí? Y luego lo que haces es volverlo a sacar con la portada incluida. Ay, ya sé, esto al principio es un estrés. que estoy viendo que creo que corté muy poquito de hilo porque mira como... Yo por eso les decía que era mejor que les durara. Pero no, igual, o sea, cóselo hasta donde puedas porque lo importante es que aprendas la técnica y cuando ya lo tienes adentro, desde la parte interna, es que saltas al otro huequito. Nunca puedes saltar al otro huequito desde la parte externa, siempre es desde adentro. Y cuando lo sacas, ahí es donde se arma el nudo, ¿sí ves? O sea, ahí están como los dos pedazos. Y aquí es donde está el que yo saqué para armar la cadeneta. Y entonces, cuando lo cierres, como le haces presión hacia arriba, tiene que quedar más o menos así. ¿Sí ves? Que ya no se nota porque lo que hiciste fue cerrar el nudo. Y ya, el resto es así, el mismo proceso automático. De todas formas, se cierra. Ah, bueno, digamos que para las personas que, Dios mío, me entendieron full y ya terminaron. Ay, no lo puse. Esperando un segundo, dejo de compartir y comparto es la galería que yo tenía de esas fotos. No, cuando digo, es que faltan cinco. Ah, no, no, sí, por eso, es que igual, yo no iba a decir esto sino hasta el final, igual, yo puse en la inducción, en la página de la inducción, ahí dice como video de referencia. Y entonces, ahí está una señora que también explica cómo se hace, bien explicado, sin errarse la señora. Y, y ahí lo pueden ver, pero de todas formas, aunque no, no me acuerdo si ella lo, lo explica, pero de todas formas lo voy a presentar. Listo. Al terminar, más o menos así les tiene que ir quedando por fuera el lomo. Al terminar, ay, ¿dónde está? Al terminar tienen que hacer el mismo proceso como de la cadeneta de tal forma que la aguja les quede por dentro, dentro, en las páginas internas. Y le hacen un no, y ya, o sea, como que pasan la aguja por ahí y ya, y hacen un no, y en eso concluye la cosa. Pero, de todas formas, lo que les digo, o sea, para que lo puedan también hacer con calma, ahí está el video de YouTube para que lo revise. Que la señora lo explica como en qué, 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Pablo, una pregunta. Dime. Más o menos cuántas hojas podría soportar digamos que este método. Es una pregunta muy buena. Espérame, miro, el trabajo que tengo más como pesado y ya te digo, dame un momento. este fue el primero que les mostré, es gruesísimo. O sea, no solo que la portada es de otro, sino que por dentro es como una opalina gruesísima. Entonces, este es como el más pesado, pero ya te dijo, ya te digo cuántas hojas tiene. Una, dos, tres, cuatro, seis, seis. Más o menos te puedes soportar como unas, como entre 10 y 20, pero depende mucho del tipo de papel que estés trabajando, porque por ejemplo, este yo creo que es un papel como una cartulina, ¿se cuenta? es así de grueso y me aguanto ocho nomás, sin que se me deshiciera ni nada. Entonces, depende mucho también del tipo de papel que vayas a usar. Vale, o sea, que también podría ser un tipo de papel acuarela. Sí, de acuerdo. O sea, yo digo como que entre las páginas internas como que entre más delgaditos y el papel muchísimo mejor. Tranquilo, con gusto. Ay, esto se ha enredado. Y creo que ya eso es todo, es porque ya creo que van a ser las cinco. Igual cualquiera que tenga dudas, no importa, o sea, me escriben, no importa que sea un sábado a las siete de la noche si lo están armando y no saben cómo, qué es lo que sigue, me avisan, me escriben. Perdón, ¿puedes volver a explicar rápido cómo se termina? Sí, tranquilo. Cuando ya tienes todo el cosido, o sea, cuando ya hiciste todo este proceso, lo que tienes que hacer es como en este, digamos, en esta acá, digamos que esta fuera la última, haces como el proceso de devolver la aguja por donde venía como esa U y te va a quedar por dentro como en las páginas internas porque si ves que aquí es más gruesito y aquí es más delgado entonces tienes que devolver la aguja de tal forma que te quede dentro de las páginas internas y nada, le haces un nudo, metes la aguja como dentro del último eslabón que hiciste y le haces un U y ya, con eso terminas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!